Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Música Música Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios Tan grande como tu No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu, ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor. Con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. Amar a tu hermano, y alaba al Señor. Amar a tu hermana, y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Amar a tu hermano, y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chavines, allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación, día a día luce. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Aclamen al Señor toda la tierra, en gritos de alegría. Canten con la cítara, al son de la salmodea, y al son de las trompetas. ¡Yeah! Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Todo el ser que respira, alabe al Señor. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Con platillos triunfales, con danza y tamboriles. ¡Suscríbete! Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria se haré! ¡Gloria se haré! ¡Gloria se haré! ¡Gloria se haré! Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar ¡Gloria se haré! Tiene poder para sanar ¡Gloria se haré! 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 Gracias. 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 Gracias.